Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Quiroga, soy maestra de la Escuela Hogar y vamos a presentarnos en la Feria de Ciencias con un problema que se llama la transferencia de calor. Las chicas presentaron su proyecto que consiste en demostrar cómo se transmite la energía, el calor a través de los objetos. Inventaron algo muy importante, que ya te cuente. Bien, ¿de qué se trata esto, de transferencia de calor? Lo que queríamos hacer era una demostración de cómo se transfiere el calor. Entonces hicimos la pochoclera. Primero hicimos varios intentos, como uno que calentamos agua y pusimos unas cucharitas y nos fijamos cuál era la que más calentaba y la que menos calentaba. Buenísimo, ¿y cómo salió? Y ese salió bien. Después hicimos otro que calentamos agua y después nos dimos cuenta que salían burbujas y subían para arriba. La pochoclera tiene un soporte de alambres y abajo tiene una lata cortada con alcohol en gel. Y arriba hay otra lata que tiene una ventana que se le pone el aceite y el maíz. ¿Qué es lo que más les gustó de esta experiencia y cómo acompañaron hoy a la profesora, a la maestra a hacer esta presentación? A mí me gustó más porque es algo que podés hacer en casa para comer. ¿Les gusta el pochoclo? Sí, comen pochoclo en casa. Sí, comemos pochoclo. Es algo rico, más los fines de semana, así como este con lluvia. Sí, para ver una película. Ah, bueno, realmente Alejandra, muy linda la experiencia, muy llamativa. No, lo que tiene de lindo, bueno, supongo que este trabajo es algo hecho por los chicos, entonces lo podemos hacer todo en familia, respetamos las normas de seguridad porque trabajamos con fuego, entonces es un invento fácil cuando se verifica la física, que es el proyecto que tenemos este año. Nuestra escuela, este año nos dedicamos a trabajar laboratorio de física y de química. Gracias a nuestra directora Claudia, que nos permite siempre hacer todas estas experiencias y venir a competir.